Marketing Online, episodio 1211, edición Navidad. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más, el último del año y el último día del año en Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, del marketing de da igual, llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy lunes 31 de diciembre de 2018, episodio 1211, dedicado al 2018, sí señor. Vamos a dedicarlo también a todas las personas que celebran la Noche Vieja en general, estén donde estén, en la parte del mundo que se encuentren en estos momentos, y todos aquellos que también a esta hora, pues quizás ya lo han celebrado. Ya sabéis que estos días en las noticias vemos cómo en distintos países se celebra la Noche Vieja y la Bienvenida del Nuevo Año, que no deja de ser curioso, mientras quizás estamos comiendo a la 1 de mediodía. En todo caso, ahí queda hoy un episodio interesantísimo, ¿por qué? Porque vamos a contestar las preguntas de la audiencia como todos los lunes, por muy Noche Vieja que sea. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online, idea, proyecto, lo que haga falta. Además, también apuntándoos, hacéis sostenibles este podcast, los vídeos que hago en YouTube, el Late Show, todo. O sea que muchas gracias a todos los que os apuntáis para dar soporte, claro que sí, ¿eh? Soporte y además aprendéis, ¿qué más queréis, eh? En todo caso, vamos a finalizar el año, porque hoy acaba, pero empezando un curso por todo lo alto. Se trata ni más ni menos que de Money With. Es un señor cursazo de esta aplicación que es que me tiene enamorado. Yo la utilizo. Los que me sigáis en Así lo Hacemos, veréis que la captura de pantalla que colocamos con los ingresos y los gastos y el margen y todo es de Money With. Y lo utilizo para finanzas personales, para finanzas corporativas, todo. Es una pasada. Hoy vamos a ver en la clase de la mañana la introducción y los primeros pasos. Y en la segunda lección vamos a ver cómo conectar una cuenta bancaria o hacerlo de forma manual. Es decir, que tú puedes introducir los ingresos y los gastos o puedes decir, mira, conéctate con mi banco, pillas de ahí la información y la vas mostrando aquí. Y ya está, y ya acabamos antes. Más que nada porque si tienes que hacerlo todo manualmente es una locura. Además podéis poner varias cuentas bancarias, tarjetas de crédito, la cuenta PayPal. O sea, lo podéis poner todo y queda todo automatizado, jerarquizado, categorizado, vitaminizado. O sea, es una locura. Yo no sabría qué hacer sin esto. De hecho, podría ser un propósito chulo para el año que viene. Tener vuestras finanzas personales y corporativas al alcance de unos pocos clics con esta aplicación. Además tiene app para móvil y app para Mac y para Windows. O sea, ¿qué más queréis? Sí, Windows es un sistema operativo secundario que existe también. En fin, señores, échale un vistazo a boluda.com. Y ahora sí, nos vamos a responder las preguntas y empezamos con Hernán, que nos dice... Buenas, tengo tres consultas respecto a AdWords. Específicamente respecto a trabajar como consultor especialista en el tema, ofreciendo ese servicio a un cliente. De verdad que no sé cómo llevaría a esa profesión. ¿Consultor? ¿Analista? En fin, esta no es la duda principal. Bueno, ya te la respondo. Normalmente es un gestor, gestor de AdWords. Si lo que haces es... Bueno, dependerá un poco. Si lo que haces es entrar en la cuenta de AdWords y tocar, añadir, crear campañas, crear TSAB, todo esto, es más gestión. Si simplemente es una sesión en la cual tú le dices por dónde tirar, eso es más consultor de AdWords. Pero lo normal, lo típico, es ser gestor de AdWords. Bueno, sigo leyendo. Dice... Recientemente, vi el ley show y escuché un par de podcasts con contenido relacionado y me ha surgido quizá la duda más importante que he tenido al respecto a ser un profesional en esto. Lo más lógico es cobrar al cliente un porcentaje de su inversión en AdWords. Bueno, depende. De hecho, yo no soy muy partidario de esta solución. Ahora lo veremos, pero sigo leyendo. ¿Cuál es el porcentaje que se recomienda cobrar respecto a la inversión? ¿Un 10? ¿Un 20? ¿Un 15? Quizás si la inversión del cliente es de 100 euros o menos, para poner ejemplos al azar, cobraría un monto fijo de, digamos, 20 euros. Pero es que, de 101 euros en adelante, cobraría un porcentaje de la inversión. Digamos, un 20%. Nuevamente, montos sacados de mi mente sin ningún tipo de análisis. ¿Qué porcentaje me recomendarían? Luego, ¿el cobro de esta tarifa sería mensual, trimestral, semanal? En base a qué experiencia tienen, ¿cada cuánto tiempo debería el cliente renovar el servicio que le ofrecemos? Y tres, por último, lo siento por la marea de preguntas. ¿Sería mejor crear una cuenta de AdWords para cada cliente y yo tener una cuenta de manager? ¿O utilizar una cuenta principal y única de AdWords desde donde yo creé y gestione las campañas de cada uno de ellos? Hernán, muy buenas preguntas. Vamos a ver, para empezar, yo no soy muy partidario de poner un porcentaje en función de la inversión en AdWords. Sé que mucha gente lo hace, pero no me parece justo el hecho de decir, vas a gastar más en AdWords, gastas más en mí. No entiendo el por qué. Si tú, por ejemplo, tienes una cuenta bien optimizada y estás trabajando y cobras, yo qué sé, 100 euros al mes o 200 euros al mes y el cliente te dice, escucha, vamos a aumentar la inversión. Simplemente aumentar la inversión. No estoy diciendo de hacer más campañas, ¿vale? Simplemente aumentar. Y donde teníamos un presupuesto diario de 10 euros, ahora es de 15 o es de 20. Claro, por duplicar el presupuesto diario de 10 a 20, por ejemplo, tú vas a duplicar lo que cobras. O sea, solamente has tenido que ir y decirle a AdWords, hey, donde decía 10, ahora digo 20. Y por eso voy a cobrar el doble. No lo veo. De la misma forma, tampoco veo que si un cliente con la misma inversión de 10 euros te dice, hey, vamos a crear 83 campañas más. Y digo 83, pero da igual, podríamos decir 4 o 5, haciendo este producto y esto y lo otro, no sé qué, y un anuncio y lo otro. Claro, aquí trabajas mucho más, pero sigues cobrando lo mismo. Porque claro, estás en porcentaje. Con lo que yo soy más partidario de hacer un fijo con una serie de servicios y limitaciones. Tú dices, hey, mira, son 10 euros al mes, 100 euros al mes, da igual, 250 euros al mes, 1000 euros al mes, da igual. Pero incluye esto. Y en función de lo que incluye, tú tienes una cuota u otra, no de la inversión que haga el cliente. En este caso, ¿qué podrías decir? Pues mira, optimización de la cuenta cada día o semanal. Por ejemplo, esto sí que lo veo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo entrar cada día a la cuenta y mirar que se pueden modificar, palabras negativas, los anuncios, esto, lo otro, tal, que hacerlo una vez a la semana. Una cosa te toma, yo qué sé, pues 20 minutos al día y otra 20 minutos a la semana. Entonces sí que tiene sentido decir, hey, pues mira, optimización diaria son 100 euros al mes, optimización semanal son 50 euros al mes, optimización mensual son 25 euros al mes. Esto lo veo más coherente. ¿Por qué? Porque tú vas a dedicar más tiempo a tu cliente. Por el mero hecho de añadir un cero en el presupuesto diario, duplicar tu cuota, no le veo mucho sentido. Ojo, seguramente en algunos casos aumentar el presupuesto diario va a implicar hacer otras cosas, pero simplemente por el hecho de aumentar inversión, cobrar más, sin trabajar más, no lo veo. Entonces igual sí que deberías decirle al cliente, escucha, ahora que vamos a tener más presupuesto, te aconsejo que pilles este otro servicio que va a tener una optimización, yo sé, pues en lugar de semanal, diaria, porque así ganaremos en esto, lo otro y tal. Entonces ahí sí que lo veo. Entonces, en cuanto a tu segunda pregunta, el cobro de la tarifa suele ser mensual, tiene sentido, pero de todas formas esto va también ligado a tu servicio. Si tú haces, yo qué sé, pues una optimización anual, pues no le vas a cobrar cada mes. Si haces una optimización mensual, semanal, diaria, tiene todo el sentido del mundo que le cobres cada mes y es lo más habitual, de forma mensual. Aunque bueno, igual depende de cómo lo ofreces trimestral, pero ya sabes que yo soy más partidario de tanto los ingresos como los gastos cada mes y así vemos cómo va evolucionando la empresa. Y la tercera y última, sin duda alguna, hazlo a través de un MCC, que es la posibilidad que te da AdWords para tener una cuenta para gobernarlas a todas. Así, estilo señor de los anillos, la idea es que tú tienes una cuenta donde centralizas las de los demás. Porque si lo centralizas todo en una, va a ser un cristo, ¿cómo vas a tener todos los clientes de distintas actividades en una misma cuenta? Claro, si te chapan la cuenta por lo que sea de un cliente, la cierran para todos, o sea, es una locura, no lo hagas para nada. Pero es que además, el tema de los pagos, ¿quién hace los pagos? Tú. Y si hay algún cliente que luego no te paga, pues claro, si dice, bueno, voy a invertir 100 cada mes y tú los pagas de tu bolsillo, y luego el cliente si no lo paga, no, no, quita, es un marrón que no veas. O sea que yo, 100% recomendado, ábrete una cuenta y a partir de ahí, víncula el resto de cuentas de tus clientes a esa principal. Y así tú solo tienes acceso a la gestión y nada de cobros, pagos, facturas, ni nada de todo eso. O sea que, muy buenas preguntas Hernán, que te vaya genial en esta iniciativa como gestor de AdWords. Venga, nos vamos ahora a hablar con Daniel, que nos dice, hola, buenos días, estoy interesado en plugins para WordPress orientados a la bolsa de valores bursátiles, cotizaciones, mercados europeos y americanos. Por ejemplo, el IBEX 35, mercado continuo español, etcétera, etcétera. Y que tenga alguna función de ejemplos gráficos. ¿Existe o tenéis alguno que pueda mostrar esa información? Muchas gracias, un saludo, Daniel. Bueno, claro que sí, hay muchísimos. Yo te recomendaría un par, uno que se llama Stock Quote y otro que se llama Stock Market Overview. Y esto funciona todo con Short Cote y los colocas donde quieras y ves ahí la información. O bien de los valores o de índices bursátiles o lo que quieras. O ese típico carrusel que va pasando, que vemos en los canales de noticias de 24 horas. O sea que hay que dar la respuesta. Te dejo los enlaces en las notas del programa, son gratuitos. Venga va, nos vamos ahora a hablar con Alba, que nos dice, buenas, ¿qué tal? En primer lugar, me gustaría hacerle saber, Joan, que soy una catalana expatriada en Luxemburgo. Madre mía, en Luxemburgo, nada menos. Muy bien, dice que recientemente he empezado a escuchar tus podcasts y que me gustan mucho. Felicidades por el trabajo. Anda, pues muchas gracias, de verdad, Alba. Mira, mira, una catalana en Luxemburgo. Parece el título de una película. Dice, en segundo lugar, estoy teniendo una duda que no consigo resolver. Necesito trackear resultados de e-commerce en websites de terceros. Y no me queda claro cuál es la mejor manera. Hasta ahora, la mejor que he sacado es la idea de implementar un tracking pixel, tanto en la publicidad de mis productos, en esa marca web de terceros, y en el checkout de la compra. Imagino que debería ser el mismo tracking pixel. Me surgen varias dudas acerca de cómo gestionar esto y me preguntaba si podríais darme algún consejo o redirigirme a algún podcast donde se comente. En paralelo, me preguntaba qué es el contenido premium que indicáis que se incluye en las suscripciones mensuales a los cursos. Gracias por la información, Alba. Bueno, Alba, pues no vas mal, ¿eh? De hecho, algo parecido es. Lo que pasa es que no debes utilizar tu propio pixel, sino el pixel de otra propiedad de tu propia cuenta. O sea, Analytics tiene cuentas, propiedades y aplicaciones también, y luego vistas. Bueno, pues debes crear una nueva propiedad que va a ser la de esos terceros, esas webs de terceros. Por ejemplo, cuando haces una campaña en Verkami, para ver cómo van las visitas, que es una web de terceros, pues creas una nueva propiedad, te asigna un nuevo código de seguimiento, que es toda esa parrafada de código, o directamente el identificador, que es UA-, ahí hay unos números, y luego guión 1, guión 2, guión 3, etc. Bueno, pues eso es el tracking que tú debes utilizar, o ese identificador, en esas webs de terceros, para tenerlo todo dentro de tu cuenta de Analytics, pero en otra propiedad. Porque si no, ¿qué va a pasar? Que se van a mezclar todas las visitas. Entonces, claro, verás, entrarás y verás checkout, por ejemplo, ¿no? El pedido o en el producto, y no vas a saber de qué web se está tratando. ¿Por qué? Porque Analytics no pilla las URLs de forma absoluta, sino de forma relativa. Es decir, te va a decir, barra registro, o barra checkout, o barra pedido. Y claro, si tienes tus productos en 20 o 30 páginas web de terceros, claro, la gran mayoría va a ser barra checkout. No van a poner barra checkout o barra pedido guión web de tu producto.com. No, ahí no aparece. Entonces, va a ser un lío, se va a mezclar todo. Lo debes separar por propiedades. Y así lo tendrás todo, súper fácil, súper práctico, y muy pro, ¿eh? De la forma que lo estás montando, muy pro. En fin, y en cuanto al contenido premium, pues tienes básicamente acceso a los regalos que vamos haciendo aquí. Por ejemplo, cuando el otro día por Navidad regale mi libro. Bueno, pues es contenido premium, ¿eh? Vamos haciendo regalos cuando son, bueno, pues episodios capicúa o números redondos, este tipo de cosas. Y luego también las notas del programa tienen la escaleta. Es decir, los puntos que yo voy comentando en cada episodio, que es la escaleta que tengo yo de pauta para seguir, una especie de guión para entendernos, pues también lo tienes en las notas del programa. O sea que, muchas gracias por tu pregunta, y nos vamos ahora a responder a Marcos, que nos dice, Buenas Joan y equipo. Hoy estaba escuchando tu podcast 1183, en el que hablabas sobre los plugins de cuaderno y factura directa para gestionar el tema de los IVAs en el Membership Site para clientes de diversas zonas geográficas, y me ha surgido una duda. La integración de estos plugins es con WooCommerce, pero en mi caso lo hago a través de Restrict Content Pro y quería poner Stripe. ¿Cómo lo haces en tus Memberships? Si mal no recuerdo, usas Restrict Content Pro también. En el podcast hablas de Zapier. Quizás usas una hoja de Excel para calcularlo según el código postal del registro, pero preferiría preguntar para aprovecharme. Aprovecho para darte las gracias por el valor que aportas a la comunidad digital, sobre todo. Creo que has cambiado el mundo. Gracias, Marcos. Oh, qué bonito. Muchas gracias. Qué forma de acabar el año. Más bonita, de verdad. Así de gusto, así de gusto. Ay, ay, ay. A ver, en cuanto a tu pregunta, yo lo hago efectivamente con Zapier, porque Zapier, a través de las condicionales, te permite hacer, vamos, lo que quieras. Es que no hay límites. Entonces puedes decir, si este cliente es de Estados Unidos, pues no lo cobres IVA porque es exportación, o de Latinoamérica, o de Europa, o de España. Haz esto, lo otro, lo de la moto. O sea que lo más práctico para mí, y a ver, no quiero decir que sea lo más fácil, porque tienes que generar esas condicionales y tal, pero es hacerlo con Zapier. Es que vale mucho la pena. Yo es que Zapier lo uso mucho. Tenéis varios cursos de Zapier, miradlos, porque es que es una locura lo que podéis llegar a hacer. En fin, venga va, nos vamos a... Gracias, Marcos, por tus palabras, y nos vamos ahora a hablar con Joshua, que nos dice... Hola, Joan, quería preguntarte cómo sería el método para buscar patrocinadores, cómo contactarles, qué decirles, etcétera. Muchas gracias, Joshua. Bueno, Joshua, esto da para un programa entero. Si quieres, mira, voy a plantear hacerlo el viernes como monográfico. No sé si lo voy a poder hacer este viernes, sino el siguiente. Pero vamos, queda apuntado y lo vamos a tratar porque da mucho de sí. O sea, qué buena pregunta. Venga va, no te la voy a contestar, sino que te voy a hacer un monográfico entero. Nos vamos ahora a hablar con Soraya, que nos dice... Hola, ¿qué tal? Te escribo porque me ha encantado tu web de marketing digital. Bueno, muchas gracias, Soraya. Claro, conciso, entendible. ¿Qué más se puede pedir? Un matiz, si cabe, respecto al artículo en el que comparas WordPress.com con WordPress.org. Pues ahora parece que en su cuenta business sí te deja tanto instalar plugins como monitorizar, al menos con Google Analytics. Sí, pero no tantos. O sea, tienes un listado de plugins, pero no puedes instalar todos los que quieras. Efectivamente, WordPress.com, que es esta versión de pago de WordPress.org, que está hospedada. Tú no necesitas hosting, sino que utilizas el hosting de la gente de Automatic, por decirlo así. Te permite instalar ciertos plugins. No todos los que hay en el repositorio, pero puedes. Es un mundo que desconozco totalmente, pero ayer empecé con la idea de abrir un blog y ha sido más complicado de lo que pensaba. Plugins, cPanel, WordPress, hosting, dominio, SQL, SEO, SSL... Todo me sonaba a Pitjajajara. Vale. Total, que hice una de esas cosas que no se deben hacer. Comprar algo que no sabes, ni qué es, ni para qué sirve. Sí, sí, todos hemos pasado por ahí. Así, a lo loco, de manera totalmente impulsiva, compré un dominio mientras hacía un WordPress gratuito para hacer pruebas e introducirme en el mundo bloguero. Sobre ello, una sola pregunta. ¿Es aconsejable darle privacidad al dominio? GoDaddy me propone lo siguiente previo pago. Lo dicho, gracias por tu web ha sido y espero que siga siendo de mucha ayuda. Saludos, Soraya. Bueno, Soraya, yo lo primero que haría, te soy sincero, es irme de GoDaddy, porque que te cobren por el tema del juiz privado tiene delito. A ver, en la mayoría de hostings lo tienes gratuito, CDEMON, WebEmpresa, luego también SiteGround, o sea, es algo como el tema del GenCrip y el SSL. La mayoría de hostings ya lo ofrecen sin ningún tipo de pago. Y en cuanto a hacerlo, no, bueno, depende. A ver, también puedes simplemente poner un Gmail de contacto y ahí si va a spam, pues va a ir spam. Si no te hace gracia que se vea tu nombre y tus datos de forma pública a través del juiz, pues simplemente lo proteges y ya está. A ver, en la mayoría de casos, pues sí, lo puedes ocultar. Pero ya te digo, va a gusto del consumidor. Depende de para qué proyectos quizás lo quieres poner privado y depende de para qué proyectos, por ejemplo, si es un proyecto de marca personal, ya me explicarás qué sentido tiene ponerlo privado, porque es que en la web está la misma información de forma pública, está todo, ¿no? O si es una tienda, pues va a estar ahí la dirección de facturación y en la factura va a estar todo. O sea que, a ver, ya os digo, depende de qué caso, quizás sí. Igual sois unos cuantos socios de una empresa y tal y no queréis que se vea, pero vamos, en la factura va a estar luego esa información. Con lo que ya te digo, lo dejo un poco a tu criterio. Pero ya te digo, lo normal es que esté ahí en el hosting de forma gratuita. O sea que yo de ti haría ese cambio. Y échale un vistazo al tema de instalar WordPress, que tengo en el curso básico de WordPress y en el curso intermedio, ves cómo hacerlo de forma muy fácil. E incluso para esas personas que, como Soraya, están pensando en empezar, en lugar de hacerlo comprando en un hosting y tal, que lo hagan a través de alguna herramienta como la plataforma de pruebas de Cdemon o en demoswp.com, estos sitios, que lo puedes probar, mirar, intentar y luego, si te gusta, pues ya te lo quedas. En fin, y venga, nos vamos con la última de las preguntas. Gracias Soraya por la tuya, que nos manda José Miguel, que nos dice Gracias Joan, quería hacerte una consulta porque estoy valorando montar un negocio de alquiler de equipos electrónicos y veo un problema a la hora del cobro. Me gustaría poder hacer un bloqueo de una cantidad determinada en la tarjeta de crédito al formalizar el alquiler, que se devolvería parcialmente restando el importe por el tiempo alquilado. Pero he leído, en algún sitio, que solo se permiten este tipo de operaciones para alquiler de vehículos y en hoteles. ¿Sabes algo de esto o dónde? Podría informarme. ¿Se te ocurre algún otro método para tener algo de seguridad en las operaciones? He hablado con varios seguros y no me cubren este tipo de operaciones. Muchas gracias por todo y un saludo. Por cierto, me encantaron los cursos de Antonio Prado en boluda.com. Espero que pronto haga alguno nuevo. José Miguel, muy bien, muchas gracias. Ya se lo diré a Antonio, espero que sí. Ya le diré a ver si se apunta a hacer alguna novedad. En fin, en cuanto a tu pregunta, sí que se puede, por supuesto. Se puede, vamos, sin ningún tipo de problema en cualquier sector. Tú lo que estás pidiendo es un bloqueo o una preautenticación o preautorización. Da igual, es lo que hace cualquier campaña de crowdfunding. Tú ahora vas a ver Cami, entonces lo que hace es preautenticar o bloquear ese dinero que luego, si se consigue la campaña, pues se pasa al cobro. Y esto se permite en la mayoría de plugins. Tanto WooCommerce como Easy Digital Downloads lo tienen. Tienen una opción que es capturar el cargo, lo ponen así, capturar, o simplemente autorizar el cargo, pero no realizarlo. Entonces ya está, ya lo tienes. Ojo, esto yo lo he hecho siempre a través de Stripe. Hay otras plataformas que quizás también lo ofrecen. PayPal creo que también lo ofrece, pero es un poco más engorroso todo el tema. Pero con Stripe ningún problema. De hecho, incluso lo puedes hacer manualmente. Vas, haces un cargo o lo preautenticas, por decirlo así. Y luego, más adelante, tienes hasta 40 días. Puedes ir y hacer ese cargo. E incluso tienes un pequeño porcentaje de variación para hacer, yo que sé, pues, esto lo hace, yo que sé, pues, Mercadona, ¿no? Que a veces haces un pedido y resulta que cuando te llega a casa, pues no había los plátanos. Bueno, pues te hacen ese pequeño cambio para arriba o para abajo en función de lo preautenticado. Te dejo también un enlace en las notas del programa de un episodio en el cual vino Melchor, no el rey, sino Melchor de Palau Rovira, de la caja Payments, de Global Payments. Y ahí nos habla precisamente de este tipo de cosas. También otra entrevista que le hice a Ray Sala, que es el director general de PayPal en España, en la cual también hablábamos de este tipo de cosas. Te dejo ambos en las notas del programa. En fin, pues gracias, José Miguel, por tu pregunta, la última de este programa y del 2018. Madre mía, esto es como lo de, ¿cuál va a ser el primer bebé del 2019, no? ¿Cuál va a ser la primera pregunta? Lo vamos a ver la semana que viene. En todo caso, como siempre, muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. El podcast, el canal en YouTube, todo, todo es gracias a vosotros. ¿Por qué? Pues sin vosotros esto no sería lo que es. Sin vosotros esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana martes, primer día del año, festivo, pero aquí vamos a estar con una nueva idea de negocio que quizás, quizás va a ser vuestra idea de negocio de este 2019. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, feliz nochevieja y próspero 2019. Otro año, otro año que ha pasado, otro año de podcast, otro año de las espaldas, de crecimiento, de cambios, de altibajos. Madre mía, venga va. Os espero el año que viene con más y mejor. Nos lo vamos a pasar de miedo y lo vamos a hacer juntos. Empezando mañana, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces. Muy buenos días.